de la ciudad de Managua. Max Cruz es un autoconvocado de Ometepe en Rivas que recibió 7 impactos de bala por antimotines y fue capturado y enviado a la cárcel. Bueno y precisamente para hablar de este tema y la situación en Nicaragua, a esta hora vamos a recibir acá en el Centro Internacional de Noticias a Suyén Barahona, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista. Bienvenida Suyén. Hola, mucho gusto Gustavo, gracias por esta oportunidad para hablar sobre la crítica situación en Nicaragua. Presos políticos es el tema que te queremos en estos momentos preguntar. Suyén, la situación con ellos en la cárcel, la modelo, ¿qué está pasando? Bueno, hemos ya desde hace muchísimos meses, verdad, hecho las numerosas denuncias, sobre todo desde los familiares, desde el Comité de Familiares de Presos Políticos, sobre la terrible situación en la que se encuentran los más de 700 presos políticos, que fue el último registro de su informe. Hay casos como el de Max Cruz, de enfermos graves o Brenda Muñoz, también enferma en la cárcel La Esperanza, que siguen sin atención médica adecuada, que siguen sin ser liberados, aunque ellos en realidad deberían de estar en sus casas sin ninguna causa abierta, porque son presos políticos, no han recibido ninguna, no han continuado un proceso justo desde el momento de su detención hasta este momento. Hay numerosas quejas que están además reflejados en informes de los organismos de derechos humanos, sobre casos también de tortura en el chipote, en la modelo, y recientemente, el 7 de este mes, de hecho, el Comité de Familiares de Presos Políticos ha denunciado la paliza que han recibido varias de las presas políticas, como es el caso de Irlanda Jerez, las hermanas Muñoz, y otras más simplemente por exigir sus derechos o por tratar de proteger a las otras presas políticas. Entonces, es una situación muy difícil la que están enfrentando los presos y las presas políticas y los familiares, y continuamos en denuncia de estas situaciones infrahumanas a las cuales están siendo sometidos, e inclusive casos de torturas que han sido denunciados. Este caso de Don Max, de la isla de Ometepe, es claramente además una crueldad, porque ellos están en este momento en riesgo de perder su pierna e incluso de morir si no recibe la atención médica adecuada. Suye, cambiando de tema, también con la crisis que vive Nicaragua, hemos visto un informe reciente de la Comisión Pro Derechos Humanos que dice que el gobierno de Daniel Ortega no ha cumplido con ninguno de las medidas que decretó la CIDH en su país. ¿Cómo está esto? Así es. Nosotros seguimos denunciando que la situación en Nicaragua se agrava cada vez más. Los apresamientos son diarios, el asedio, el acoso, la falta de libertad de movilización. Hemos visto la persecución en contra de los medios de comunicación y los periodistas. hemos visto que no se ha avanzado en absolutamente nada en cuanto a lograr justicia para los más de 400 asesinados. Así es que continúa. Este es un régimen dictatorial que continúa ejerciendo su poder para, bueno, ejerciendo verdaderamente una represión a todo el pueblo de Nicaragua. Básicamente ha negado además la posibilidad de movilización sin que la población enfrente ir a la cárcel por mostrar una bandera, por cantar el himno. Hay presos políticos que llevan ya más de tres meses en las cárceles del Chipote. Han abierto una nueva cárcel que además está presentando muchas dificultades para los familiares de los presos políticos porque está en un lugar bien inaccesible. Esto ha encarecido los costos de transporte, la alimentación para las familias. Y todo lo han hecho además sin informar a las familias adecuadamente. Así es que seguimos en denuncia de que los derechos humanos de las y los nicaragüenses continúan siendo violados todos los días. Sigue el pueblo de Nicaragua demandando democracia y justicia. Seguimos demandando que una salida de esta crisis que sea dialogada y que sea con reformas electorales y a través de elecciones libres y transparentes. Exigimos un cambio en Nicaragua. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de la realidad en su país y también de ese esfuerzo que hace la oposición también en estos momentos buscando la democracia en Nicaragua y también el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.